Hoy el equipo no ha sido el mismo de estos otros días, hoy estamos espesitos, tanto en ataque como en defensa. En defensa estamos más claros, pero en ataque no hemos hecho las oportunidades que actualmente veníamos haciendo, ¿no? Sí, está claro que no ha sido nuestro mejor partido. Principalmente lo que nos ha faltado es la claridad por fuera que estamos acostumbrados, ¿no? Realmente tanto ha dicho que sus días no han tenido su día. Y luego cada vez que intentamos finalizar hay situaciones claras. Creo que ahí nos ha faltado un poquito de paciencia, pero bueno, también el sistema y el estilo de juego del rival tampoco ha ayudado. No han entregado el balón, se han encerrado atrás, no han intentado atacar. De hecho, la única ocasión de ahí ha sido un tiro de 30 metros. Y bueno, yo estoy súper orgulloso del equipo a pesar del resultado, de que no hayamos tenido esa claridad de otras veces, o esa precisión. Y por supuesto, no comparto el estilo de juego del equipo rival, aunque lo respeto. Pero nunca un equipo mío va a salir a hacer lo que ha hecho el equipo contrario. Esa es otra pregunta que hago hace un equipo del equipo. Desde el punto de vista del rival, ¿se ha jugado al fútbol o al antifútbol? Yo me han dicho que venían a hacer esto. Ya te digo, además se ha justificado. Yo no soy nadie para juzgarlo. Ahora también tengo claro qué es lo que quiero en mi equipo y qué es lo que no quiero. Y yo estoy igual que otros días. Me voy al vestuario y le doy ánimo a los chicos porque lo han intentado. No han estado muy afortunados hoy, sobre todo en situaciones ofensivas. Pero es que es un juego de ciertos errores y al contrario. Esto hay que valorar de que hay muchos equipos que han venido a hacer esto. Y sin embargo, nosotros hemos conseguido romper esas barreras. Hoy no hemos estado muy afortunados en esas situaciones principalmente por banda. Pero habrá otros partidos y ya está. No hay que lamentarse. ¿Una cosa que me ha ayudado en las decisiones arbitraria? El árbitro no ha estado muy aceptado, ¿no? Bueno, yo sobre todo hay una cosa que en la que veo muy clara. Hay una falta de mano que ha sido también una casi ocasión de ello. Que yo no sé, macho, ahí qué es lo que ha visto. Pero sobre todo no es una decisión. Si hay un equipo que viene a no jugar, a perder tiempo, el árbitro tiene que velar por eso, por el juego. Igual que si hay un jugador que da siete faltas, como ha sido el caso de un defensa de ellos, pues ese jugador no puede seguir en el partido. Porque si no, eso es lo único que crea un precedente y sigue haciéndolo. Si han perdido mucho tiempo en el primer tiempo y han dado solo dos minutos, y han perdido mucho tiempo en el segundo tiempo y han dado cuatro minutos, pues entonces ya está. Si el portero ha seguido en una acción y en otra, ha perdido tiempo y se ha ido sin ir a molestado, pues entonces lo único que hace es avivar una actitud que yo lo considero no muy deportiva, ¿no? Por así decirlo. ¿Pues vos está contagiando quizás el club deportivo este por hacer el juego de ellos, el antifútbol? No, no, tampoco lo considero el antifútbol. Al final cada uno entiende el fútbol de una manera, nosotros lo hemos intentado, pero siempre que ha sido más una cuestión de precisión y luego al final son humanos. Pasa el tiempo, no genera ocasiones, acaba cometiendo algunos errores, algún disparo que no deberíamos de haber cometido. Pero nada, esto al final es un partido, hemos sacado un punto, nos hubiera gustado haber sacado tres, pero esto lo único que hace es que esto cree un precedente para saber que hay muchos equipos que van a venir igual y nosotros tenemos que dar más, tenemos que dar más. Así que en ese sentido estoy tranquilo. Hugo, la mentalidad puede desempeñar en un gran papel en el deporte. ¿Tú crees que tu confianza personal tiene un efecto directo en tu capacidad como entrenador? Bueno, la confianza es todo. Al final ya no solo en mí, sino en los jugadores. Cuando no les salen las cosas, pues igual tienden a salirte las cosas. Yo tengo muy claro lo que quiero, llevamos una línea muy buena. Esto no es un alto en el camino ni un tropiezo, para mí es sumar un punto, aunque lo ideal es que sumemos tres. Y yo creo que ya no solo lo bueno de la confianza es que también los jugadores puedan hacer que te sigan y crean en una idea. Y esto pues hace que el equipo siga la línea que está llevando. Bueno, has dicho que se hagan un punto dos veces, porque también se han perdido dos. Cuando empiezo un partido lleva cero puntos. Puede ganar uno, puede ganar tres, nunca se pierde, nunca te roban dos puntos. Nosotros teóricamente en casa éramos favoritos y deberíamos de haber ganado, pero en ese sentido yo creo que estoy muy tranquilo de que hayamos sumado un punto, ya te digo. Y ya está, no veo diferenciado de haber sumado un punto en casa o un punto fuera, al final todos los partidos son iguales. Hugo, ¿qué perfil te ha dado por puesto que te gustaría más? ¿Qué perfil te gusta más? ¿Qué perfil por puesto? Bueno, decantar, tenéis que entender que por... nada más que por respetar los demás no puedo decantar, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que al final en el fútbol los que marcan la diferencia son los jugadores ofensivos. A mí me encanta sobre todo los jugadores que proponen y que tienen personalidad, pero bueno, lo mismo te puedo decir Adel y Jesús, que te puedo decir mano, así que permíteme que no te pueda responder. Bueno, sí, yo sigo con la cantinela de que necesitamos una obra arriba, porque las ocasiones se hacen, pero necesitamos a alguien ahí arriba tipo José Boca en el cual nos asegure a lo mejor en esta segunda vuelta esa cantidad de goles que necesita el equipo para afianzar esa primera o segunda posición que nos va a dar acceso a la tercera. Sí, sí, pues es posible, pero al final el segundo máximo o la o tercero es Boca sin haber tenido el ritmo que ha tenido. Al final, si llega alguien, bueno, el primero es caballero como un centrocampista, si llega alguien que mejore lo que tenemos pues bienvenido sea y estaremos al tanto. Lo que pasa es que, como dijimos también, no es fácil porque también los equipos van a tercera, pues no es fácil adquirir un futbolista de otra categoría. ¿Cree que el partido de El Baratil es lo más importante de temporada? Bueno, sin duda, sin duda es un rival directo, va a ser muy competido, seguramente vamos a ver un planteamiento totalmente diferente a lo que hemos visto hoy y créeme y ten confianza porque el equipo lo va a dar todo y vamos a dar al 100% para pegar uno en Pela Liga y ganar su partido. Hugo, no quiero dejar en el olvido y que no pase desapercibido hoy a debutar un juvenil con el primer equipo. ¿Sigue contando con la cantera? Sí, ya lo he dicho más veces, ¿no? Independientemente, yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este equipo, pero yo sigo mi proyecto de club, sigo mi proyecto de temporada y mi objetivo es, por un lado, el nivel de resultados de Ascender y por otro lado es sumar, sumar al equipo B, sumar a los juveniles y en ello todo. Pues muchas gracias y a trabajar duros de semana para la pasión de acá. Gracias a todos, chicos. Gracias. Y te veo por la semana.